Buen día, estamos acá con Cucho Ahí cargan guardaespaldas Ay Dios papá Acá andamos al toque Me llegaste Cucho Creo que es necesario que vos No te acerques mucho, pero ¿Qué vas a hacer? Yo te me voy a quedar Ah, pero aquí es calle también Sí, o sea, pasate para allá, mira Cuenta que miras, Cucho Para, por si no Buen día, briseta, permiso Bueno, muchachas, en un video dijimos lo que íbamos a hacer Y mucha gente va a estar de acuerdo con lo que voy a hacer Vamos a hacer un poquito ahí a la parte de Roma Ahí sale Ahí sale Sí, ahí ya está Entonces, como Cucho últimamente le está dando mucho a la chela Me imagino que ahí gasta su dinero Entonces, para que no gaste su dinero ahí, mejor que lo invierta en su familia Entonces, desde el día de hoy, como dije en el video anterior Que se le va a ir quitando los 500 que sale quincenal a Cucho De la manutención que se le va a pasar a Griselda A Griselda Entonces, ahí me va a notar él lo que Cucho va a quedar pendiente de pago Entonces, y este dinero se lo va a entregar a Griselda Sí, como dijo así Así como había dicho ese día Deuda durante 14 años 14 años todavía O mientras él esté Desde 14 años en adelante le han tenido derecho a ayudar Bueno, sí tiene Pero como él por la ley a los 18 años pues ya no se puede Entonces, por ahora haciendo la entrega de los 500 que sale Ahí lo tenemos ¿Ah? ¿Manutención? Sí ¿Poner la fecha? Sí, eso voy a poner Este... Hacerla de próxima quincena Diría la fecha de... Viernes 6 de septiembre La próxima, la que viene ahorita La que viene, sí De mañana a noche Ah, no, no Tomar la fecha ahí, anotarla y no es como que ese día Pero esto va a ser... O sea, que va a ser el cabal 14 Para ponerle ahí sábado 14 Ajá Para que ya esté anotado y ya se sabe de que esa fecha se le dio Y así se va a ir, 14, pues creo que es 28 o algo así 14 son 28, sí 28 va Ajá 2,024 Cabal mañana 7,6 ¿Cuánto? 500, ¿verdad? Ajá, 500 Entonces ya está sabido mucho Es lo que le corresponde Ahí está Ante la ley Ante lo... Ante lo que se hizo del papel jurídico Ajá Que le tiene que pasar a ella Ok Si se le vayan para acá Acerca a él Entonces le voy a traer a los 500 y nada Que quede grabado Aquí no hay pajas Sí Pues no se lo voy a chupar Es que no se lo voy a chupar Es para tu... Para ustedes Para ellos mismos A ustedes le gusta chupar también Y a invitar a mí Pero mira pues Si un caso... No está invitando a mí Si un caso este... Como dijo... ¿Quién dijo? Doña Esperanza dice Chupo porque me invitan Mi dinero no lo gasto Es cierto Y es cierto Yo pienso que los hombres invitan a... A la mujer El Jucho es lo que ha hecho Él invita a otras personas A la mujer que me caiga bien Igual Jucho... Jucho va a invitar a la mujer que... O sea pues que ande con él Obviamente lo tiene que invitar O cuando mira a alguien ahí Le parece bien Porque los hombres se invitan ¿Ah? Los dos se invitan Pues igual de manera pues Este... Si tiene a la mujer Pues se invita a ella Y si no tiene Si cabrón Como dijo ella Esperanza Una vez se invito a una Le devolvieron seis Ajá... Si es Entonces mira pues Esto doña... Digo... Cuéntalo uno por uno Para que se vea hasta la cámara ahí Aquí hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Y diez Ok Entonces yo cumplí con mi palabra Mucha porque Yo había hecho en un video anterior así Que se le va a ir dotando justo ahí Lo que... Lo que se le va a ir... Descontando Automáticamente va a hacer eso Como el banco Automáticamente se le va a ir quitando Esto ya es... Una deuda que él va a tener por catorce años Es más de su familia A la familia pues... Si tiene mucho derecho Porque tiene su familia No se le puede negar nada ¿Cómo? Eso es... Eso es... O sea mucho que ya sabes que cada día de pago Tienes que... ¿Usted no puede firmar Grisal? Ah... Ven aquí O escribir su nombre O escribir su nombre O sea... O sea... Cucho no tendría que firmar Si no ella cuando reciba Le vamos a estar poniendo su huella Voy a comprar una cosita Para que ella tenga ahí Ah... De verdad así Así es de almohadilla Para cumplir con lo que se está diciendo Así... Así la huella Eso yo lo cambié para hacer el espacio La huella que va a quedar ahí Es de Griselga Es de Griselga Vamos Usted ya no puede decir que... No soy yo O algo así Entonces la huella es de ella Cualquier cosa Ahí está la huella Y... Pongan en el cuaderno ahí Ajá Bien manchadito para que... Para que quede bien marcado Para que quede bien marcado Si es que aquí vengo mañana Yo no era no Mira aquí el hotel No me tenga miedo Ahí también está Igual... Pura almohadilla Es la primera y última vez No creo que Jucho sea así muchacho Primera y última vez Es que mira... ¿Por qué vas a hacer eso? Si sabes que es para... O sea... Es obligación O sea... Para el bien es obligación Para mí lo que me cae mal es que ella se lo chupa Y tu responsabilidad Yo digo una cosa Pero vas a haber visto vos Como padre En una cantina Pero se encierra allá donde su tía chupar Y ni me iba a encerrar allá ¿Cómo que no? Si sería me encerré Cuando me fue a hacer el escándalo él ahí Pero estaba chupando No estaba chupando Chingando del gasto del niño No estaba chupando Es que me cae mal Esa noche vos andabas chupando Me fuiste a vender una base Es que yo me río Porque ella le pregunta a Jucho ¿Qué gasto? Si no le has dado Y yo ya ve esa noche A los policías Tal vez no le di nada Pero lo que ella gana aquí Ella ni le compra comida al niño Por ahorita Dije que no tiene nada Si a vos estás atenido A que lo que ella gana aquí Pero no le das Pues si Mira pues Yo tengo mi esposa Ella trabaja Y yo le doy lo que le corresponde Es que es así Ya el resto es mismo Esa está pagando Esa está pagando Esa está pagando Esa está pagando una licuadora Que la regaló ¿Qué licuadora regaló? Que lo diga Pero ella quiere dinero Ay Dios Eso es que es tiempo Pero no la ha pagado Ella tenía una licuadora Es cierto Pero sacó otra nuevita Y no ella me dijo Mi licuadora y las tengo Pero sacó una nuevita Y la regaló Ella tenía dos licuadoras Si no me equivoco Pero ella pidió otra Dos licuadoras Va Entonces yo me acuerdo Que a ella se le regaló Uno y otro Dos licuadoras Tiene ella Va todavía sacó otra Y la regaló Pero no creo que va a sacar Una y la va a regalar Y no ella me dijo No hombre Fue lo mío que le ayudara En este caso mejor hubiera regalado La viejita Una nueva Vaya Aunque si vos sabes a quién Se lo regaló A una señora de semillero No Mejor le hubiera dado esta Ahí se acuerda que Ahorita que ya le dieron Esa es lo mío Julio Vos querés mezclarlo Enojado te pones Porque uno te pide la mantección Entonces diga eso Lo que pasa es que ya está enojado Pero no estoy para eso Tengo la colchoneta nueva Incluso ya lo vi en uno Vaya El perro se siente sucado Que está pagando la colchoneta Y la licuadora Pero no es por eso Que yo estoy pidiendo el gasto La mantección del niño Vos de una vez Y para chupar también Yo lo que digo Y para chupar Porque la cerveja no la regalan también Ay dios Y para chupar No es necesario que cargue dinero En la bolsa de pantalón Cualquiera te da Jamás está equivocado Pues sí Porque a mí me la regalaron Aquella vez cuando vine Y en bol Y va a seguir chupando Por el gasto del niño ahorita No mencionen el No va a chupar hombre Vamos a ver Quiero ver esta semana Y la otra vez Si no está chupando Vos no vas a chupar esta semana Y la otra Yo no No vengo pago No me quedes sin nadie Eso es lo que el sintió ahorita Por eso se enojo Pero el hijo Como ya sabe que ya Descontó No vengo mañana No vengo mañana A hablar otra semana Pues sí Es lo que yo digo Bueno Decidito Como es la primera y última vez Que vas a recibir Soledad también Pero Jucho Es lo que te corresponde Pero vos tenés responsabilidad también Tienes que ponerle tu parte Pero que me cae mal Que ya lo chupas vos Pero acaso vos sabés Que se lo vayas a chupar Y está pagando una licuadora Que ni tiene ella Pero mira pues Julio Es que vos Dejá de estar metiendo cosas Que no te interesan Que es cierto Es que para vos Es fácil decir Que uno se chupa el dinero Pero no es así Uno como mamás Le cuesta sacar adelante A sus hijos Mayormente solo Griselda Uno de madre Tiene gastos con los niños Vienen los vendedores Mamá yo quiero esto Mamá yo quiero el otro Tiene gasto uno Los niños piden Y sin saber Si uno tiene el dinero Vos Jucho ¿Qué pasaría Si estuviera pagando alquiler? Cuando pagaron la renta Pues sí Pero ahí Tendrías que ayudarle También un poco más Vaya que no está pagando nada Pues por eso Y vos mismo Ya es un gran alivio Ya no le apoyaran Por tanta jodedera Que hiciste Yo no digo nada Que le dé comida al nene Pero como el tío Que ya Pagando licuadora Que ni tiene O regalando cosas Pero ahí es vida personal Siento yo O sea uno Uno como hombre Va a su obligación A sus hijos Y a lo demás Y ahí a ellos va Bien dice la palabra Que uno le da a los hijos Conforme el amor Que les tenés Si No 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 Vos que está lejos Yo me refiero a vos A uno de hombre Que por ejemplo Si yo estuviera separado Yo le voy a dar a mi hija lo mejor Mira pues Julio Si voy a no quede pasar gastos Eso sí También no tenés derecho De ver al nene Ni de venir a traerlo Ni de llevártelo ¿Acaso me lo ha dado ahorita pues? Pues no Porque ahorita sí Te tengo vieja en su casa No es a pesar Que juguetes es eso Que te estuve hablando Que ahorita sí Usted socarlo Pero usted socarse El huevo Mira pues Julio Pero como vos te lo buscaste Un día Y por qué no lo hizo antes El primer día que viene a chingarlo Ahorita que anda con la muchacha esa No, no es por ella Jamás No es por ella Como que no? Ahorita como ya mira la cosa Deja de meter a la mujer aquí Que yo no le estoy metiendo a ella Eso es tu pedo tuyo Que no es problema de ella Usted hubiera puesto la denuncia Cuando el primer día que viene Hacele mierda a la puerta No, pero así como ahorita que están Que si Julio Comienza a dar su gasto Como esa Aunque se lo estén quitando Si tiene derecho de ver a su hijo por ley O sea no todos los días No Se le puede poner un horario Y un día Un ejemplo Ahí está en la hoja En la hoja está el día Pero ya no se lo puede negar Pero él se ha pasado No me lo quito ahorita Ni me lo ha dado Pero ni un ratito Por ejemplo si él Quedó allá Quedó allá Quedó allá El día sábado ¿Cuánto tengo que ver? Entre semana no No queda ¿Cómo que no? Dos horas quedó entre semana Ahora el domingo Si de temprano para la tarde Pero mire pues Él se lo lleva hoy Ya Ya de ahí Ya no me lo trae en la tarde Ya no me lo trae Ya se lo lleva a pedir Por eso es que si él Se va a hacer responsable De su gasto De él También tú tienes que ser responsable Conforme dice la hoja De darle Se dijo también Sean dos horas entre semana Tener esa responsabilidad Porque ya el pasado ¿Qué va a hacer? Te va a ir a tocar Que no se lo das Conforme está en la hoja También Tienes que respetar el día Y las horas Si porque cuando fueron allá Le habló de una vez Vino a gritar solo porque De los 500 que le dijo Mami se enojó Y a él se enoja Si no me lo voy a tomar Y la otra chupando Y la otra chupando El diablo lo voy a tomar Si no estoy tomando Si no estoy tomando Si no estoy tomando Pues si Si no estoy tomando Puede si Puede si pero como no Pero como mentirosa No le creen Yo nunca le he visto Pero como no No si ese día Allá me encerré Es cierto Allá me encerré Porque incluso ese día Cuando él Él dice Yo allá estuve Porque él me fue a hacer El gran escándalo No me vine ese día Para mi casa Cuando yo le pedí al nene Porque no me lo quería dar Pues entonces se lo quité Pues no me lo quería dar Ya sé Cuatro días No estuvo ahí Está maleado Porque ya son 500 meses Ah si mami Cuatro días Estuvo el niño Incluso ese día Estuve delante de Julio ¿A qué hora más Venía a dejar al nene? Le dije Ah Roma pero fíjate Que aquí Está malo Fíjate Ay me están llamando Esperenme Ay disculpe Porque fíjate Que vos dijiste Que el 14 el 28 Se diría hasta el otro 14 Porque es cada ¿No es mensual fue? O es quincenal 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 Ah entonces estamos bien Yo pensé era mensual O sea que al mes son 1000 Al mes son 1000 Ah entonces estamos bien Si al mes eran 1000 ¿Aquí en el país? ¿Aquí en el país? Quincenal Quincenal ¿Aquí en el que se quedan? ¿Aquí en el que se quedan? Es que sí era Porque le dijeron que al mes Eran 1000 Quincenal Cada 15 eran 500 Se enojo Se enojo Se enojo Se enojo En la forma en que Grisela se va a gastar el dinero, bueno, ya sería su hijo, no que ella crea conveniente. Pero Julio, que sea de su responsabilidad, dar su gasto también, ¿verdad? Porque uno de mamá tiene gasto también. Él se enoja porque, miren, hasta se puede. Ahí porque se den cuenta usted. Que él venía a traer al nene, venía a traer al nene con mucho gusto, pero él es responsable. Por eso yo doy la razón que yo le quité a mi hijo, porque no me da nada. Que le dieron los 500 que sale, pero está enojado. Después él va a venir, va a venir a hacer este problema. No, pero yo le puedo llamar a Roma y le puedo llamar también a Lino. Y este, mira, ya no va a seguir. No, ya no. Pero ahorita dijo. Mira, a Lino no le está llamando porque Lino es por gusto, porque Lino no se mantendría. No, yo no le llamo a él. Lo escucho, yo soy responsable. Prefirió dejar el trabajo para no dar su gasto y maldad. ¿Y se fue? Sí, se fue, es que ahorita se fue al fondo. ¿Sabes que no se le puede decir nada porque mala onda pues aquí? Lo legal es lo que se hizo. Es cierto. O sea, aquí lo transparente es lo que se está haciendo. O sea, ¿cómo vas a estar del lado de Jucho sabiendo que? Bueno, yo no estoy del lado de Jucho porque ¿cómo no le va a pasar gasto para su propio hijo? Y venir a traer a Nenes y Willy, obvio. Y yo creo que no tendría que haberse llegado hasta este extremo. O sea, uno como responsable tiene que hacerlo, va. No hay necesidad que haya ido con el juez a que le pase gasto. ¿Sabe que es el papá pues? Vivo retrato de él. Él está pasando. Ahí está demostrando él que él no le tiene amor al nene porque si él en verdad amara al niño, tenga gris, mire, tenga, aquí está el gasto. Llévese a mi bebé y a comprar sus cositas. No dices, ah, para mi hijo. Sí. Ah, algo para mí. No. Eso se demuestra el amor, ¿ale? ¿Quién no va a quedar a su hijo? O sea, me costó. Y incluso hasta Roma estuvo en los momentos que yo, mi hijo, casi muerto, lo saqué de esa casa. Ay, no. Porque incluso Roma regañó, regañó esa vez a Roma. Yo me recuerdo cuando Roma regañó esa vez a Don Lino y a Uña Noemí. Es cierto. Porque en la cocina me tenían y a la otra la tenían en el cuarto. Y a mí en la cocina, en la pura humazón, tía, el nene, ya ni respiraba mi nene. Usted piensa que todo lo que yo he vivido no me ha dolido. Yo me voy a ir. Dale, pues. Yo me voy a estar. No lloraste, tilda. Yo sí demuestro que amo a mi hijo porque yo, yo esa vez, mire, tía, vete. Esa vez yo hasta salí gritando cuando saqué a mi hijo muerto en mis brazos. A mí ya me pasó con esos hombres desgraciados que él me dejó a mí con mis hijos. Willy, ponte para adelante por vos. Ponte a las puntas. Es que uno no sabe todo lo que pasa con sus hijos y otra persona no los va a valorar. Esa vez yo saqué muerto a mi nene en mis brazos. La Lupita, la que vende tamales, ella me sacó esa noche por emergencia sanatoria. Yo sé cuánto he sufrido con mi bebé y para que ellos no lo vengan a escármelo a quitar, tía, vete. No es justo. Si yo sé cuándo he convivido con mi bebé. Yo he dado lo mejor. Como me dijo, mire, el verde, no es tú que lo mencione aquí en este video. El verde me dijo, mi respeto con usted, Gris. Él me dijo, usted se merece un cien, porque usted ha luchado por su bebé. Yo ayer he trabajado con el Wilde, porque antes el Wilde me apoyó, también Roma. Ellos dos me han apoyado. ¿Por qué? Para ver a mi hijo vivo, tía Betty. ¿Y Wilde también la apoyaron? Sí. Ahorita, mire, ellos me han estado apoyando. Como yo le digo a Roma, le digo a ellos, no tengo cómo pagarles por todo lo que ustedes me han apoyado, para yo ver a mi bebé vivo. No ha sido fácil para mí. Pero mire, Padre, Rizalda, que tiene paciencia. De todas maneras, usted va a salir adelante. Pero mire, Padre, Rizalda, si tanto es que él no te quiere pasar gasto, bueno, tampoco no tiene derecho de ver al bebé. Pero ahorita no vas a tener pena, vos ahorita. Si él no te pasa el dinero, yo sé que un Mario te lo va a estar dando, te lo va a estar dando. Pero si dijo que ya no iba a seguir trabajando. Si ya no iba a seguir trabajando, si ya no. Y ahí ya me toca, mi, luchar por mi hijo. Eso sí no tiene derecho, el de ver al bebé. Yo la así hice, pero... ¿Y usted ha salido sacándome de la... Ahí se demuestra que él no tiene amor para el bebé. Lo que hizo, eso no es amor, jamás. Pero se enojó. ¿Y por qué se va a enojar él? Tomó de seguro. ¿Cómo no se va a enojar? Como le quitaron los 500... Lo que pasa es que... ¿Cómo no se va a enojar él sabe de que ya pidió anticipo? Porque ya pidió anticipo, yo lo tengo anocado. Pásame mi teléfono y disculpa, por favor. Si notan el sol. Mira, pues, pásamelo. Yo cargo este cuaderno. Es lo que yo peleé la otra vez con tía Betty, que tuvimos el gran problemón, ¿verdad? Yo aquí, este cuaderno yo no lo dejo. Aquí cargo todo, mire. Ese día lo enseñé y lo voy a volver a enseñar aquí, mire. Aquí cargo todo lo que piden y ya luego, por ejemplo, ahorita ya, ya hay gente, ya hay unos que ya pidieron, ya tengo cinco que ya pidieron. Bueno, él ya pidió y él ya, ah, ya lleva bonito, más esto que le quitaron. Ese es el bajón que él sintió ahorita. Es lo que él sintió. Pero por eso yo digo, muchachos, que... Pero con su nene, ¿no? A veces comen hasta, así lo voy a decir yo, y que si me van a juzgar, pues, que me juzgan, hasta mejor que yo comen. Pero yo a veces como porque yo ahorro un poquito y digo, yo quiero comprar tal cosa. Pero, a veces, no, ellos quieren comer bueno, siempre, siempre. Por ejemplo, el titi, el titi se come hasta sus tres piezas, pero ya es gusto de él comer bien. Yo a veces como un poquito así, porque yo digo, quiero ahorrar para tal cosita. Es el esfuerzo, el esfuerzo. En cambio aquí, imagínate, ya pidió y ahorita le quitaron eso, prácticamente se va a quedar a cero. Y honestamente, esto se hubiera hecho de qué tiempo. Pero a veces, ya ven que si lo hacen solo así, se mete a problema. Es cierto. Pero lo que se hizo ahorita es lo correcto, Grisela. Si no sigue trabajando aquel, usted ya va a saber por qué razón es, oye. Lo que pasa es que a Julio, para pedir piso así, adelantado, para estar chupando, no le duele. Porque él pisa sus trescientes y se lo va a gastar. Pero para dar, para su hijo, eso sí le duele. Él pula trescientas, a ver, pula doscientas, solo para... Entonces, si ya no se ve juches, porque por esa razón. Bueno, nosotros vamos a seguirlo allá para ver qué nos dice.